Hola, mi nombre es Cristina y hoy voy a preparar un plato rico y delicioso. Es muy fácil de hacer. Voy a usar bacalao fresco, espinacas, brócoli y romero. Luego te voy a mostrar un resultado de que me quiera probar. Mientras tanto voy preparando el pescado y los vegetales para luego saltearlos en un bol. Y este es el resultado. Delicioso.